En esta semana y parte de la semana pasada, hemos sido testigos de un caso que ha consternado a la ciudadanía en sentido general. El asesinato de un menor de edad a mano de su tía en la provincia de La Altagracia. Es un caso tan penoso y tan difícil que sé que muchos han hablado al respecto, pero no puedo dejar de hacer un comentario sobre él por la relevancia y el compromiso precisamente que tengo en estos temas. Le he dicho que yo crecí trabajando temas de niñez, no sé si aquí lo he planteado en otros escenarios, pero yo me formé trabajando temas de niños, niñas, adolescentes, derechos de niños, niñas, adolescentes. Me formé en todos esos escenarios y gran parte de lo que ahora puedo exhibir en medios de comunicación o en formación profesional tiene que ver mucho con eso. En trabajar tanto conociendo mis derechos, mis deberes, pero también conociendo los deberes de otros. Y en ese momento yo era menor de edad, yo era adolescente cuando hacía eso. Y siempre abordar el tema de niñez es desafiante porque nosotros crecimos o hemos crecido en una cultura donde se ha normalizado el maltrato. Donde la pela es la regla y el orientar es la excepción. Se entiende que todo se resuelve con golpes, se entiende que todo se resuelve estableciendo un castigo al menor de edad, que es un niño que apenas está en su mundo creciendo, que no conoce todas las ciencias, o sea, no tiene noción de lo que pasa a su entorno más allá de lo que él quiere. Porque ¿qué quiere un niño? Un niño de ocho años quiere jugar. Un niño de ocho años quiere explorar. Un niño de ocho años quiere un entorno seguro. Un niño de ocho años quiere un entorno donde sienta que es amado, donde es querido, es aceptado, pero además que le instruyen, que le orientan y pueda aprender algunas cosas. Un niño de ocho años quiere ir a la escuela. Son muy curiosos los niños, y no solo de ocho años, desde más pequeños. Tienen una necesidad porque obviamente están en un entorno que no conocen, en un entorno donde se está llamando a crearle el ambiente para que pueda desarrollarse. Y que un niño que tenga que, se supone que tenga que vivir donde el Estado, la comunidad, la familia, los amigos, los allegados, puedan garantizarle que pueda desarrollarse plenamente, tenga que sufrir los niveles de tortura, los niveles de maltrato que sufrió ese menor de edad, nos dice que como sociedad tenemos que seguir trabajando y empujando los temas de no abuso hacia los menores de edad, no el maltrato infantil, no a los golpes, no normalizar los golpes bajo ninguna circunstancia, porque normalizar los golpes hace que lleguemos a tener situaciones tan espeluznantes como las que vivimos. Ocho meses, o supóngase que fuesen menos de ocho meses lo que ese niño empezó a sufrir esa tortura. ¿Nadie en el entorno se dio cuenta? Nadie en el entorno pudo ser esa alarma para evitar todo ese sufrimiento a ese menor de edad que en vez de estar riendo, en vez de estar pensando en jugar con un carrito, con una goma, con una botella de plástico, con un palo que encuentra en la calle, con una vitilla que se encuentra de un botellón de agua, en vez de estar pensando en que él va a jugar, estar pensando en todo lo que él está sufriendo, en que yo no importo, a mí nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, porque cuando a un menor de edad empiezan a maltratarle, de hecho a los niños, la gente que lo sabe y lo ha visto, cuando usted comienza a golpear a un niño y le dice no llore, el niño sigue llorando, no llore, el niño sigue llorando a la primera, el niño sigue llorando porque él asume que el llorar te va a tocar y va a hacer que tú tengas algún nivel de sensibilidad hacia él y no lo sigas golpeando. Y tú que lo estás golpeando, él sigue llorando, cuando ve que no te puede convencer a ti, llora no por ti, sino esperando que alguien afuera escuche ese llanto que él está provocando y que pueda venir en su rescate. Nadie lo escuchó llorar, nadie en ese entorno donde él vivía se dio cuenta que ese niño era maltratado, o se hicieron también de la vista gorda como pasó con el caso de la menor en los prados, que la mamá la mató a golpes, una bebé, y cuando ya todo salió y todo el mundo decía, sí, ella lo golpeaba. Y luego alguien sale llorando y decir, yo me siento culpable porque lo vi maltratar. Yo no voy a minimizar ese dolor que usted pueda tener de ese remordimiento, pero ¿de qué vale después de que el niño está muerto? Decir, yo pude hacer algo y no hacerlo. Y el llamado de hoy es a pensar en eso, en no dejar decir, yo pude haber hecho algo, en decir, yo puedo hacer algo, en decir, yo tengo la responsabilidad de hacer algo. La escuela donde ese niño fue, de acuerdo al testimonio que está en la prensa y que han recogido del testimonio de la tía, dice que él fue a la escuela y la directora la llamó y le dijo que por qué el niño tenía ralguño, por qué el niño estaba cansado. ¿Por qué esa directora o ese profesor que hizo esa diligencia no fue más allá? Si el niño no iba a la escuela, ¿cuál es la responsabilidad? Que se supone que el Ministerio de Educación, que los sistemas de protección que están creados en la República Dominicana tienen que responder de manera inmediata. No mañana, no al día siguiente, no a los tres días. Es de manera inmediata porque llega un niño con síntomas de violencia a una escuela que se supone también hay un personal que se le ha capacitado para eso y automáticamente usted debe de tomar las acciones correspondientes y no tiene que avalarse del padre, de la madre o del tutor, porque la ley le da facultad. Si usted ve que ese niño y esa gente que lo vio de esa escuela donde él estaba, que llegó golpeado, que tenía signos de maltrato y que además estaba cansado, ¿por qué no accionó el sistema? ¿por qué no lo hizo? Aquí no solamente vamos a repartir culpa sobre la que hizo el hecho, que tiene todas y el Ministerio Público tiene el Código Procesal y el Código Penal para aplicarle actos de tortura y barbarie, que en este caso no estamos hablando de 30 años, que por lo menos permite llevarlo a 40 años. Y como dijo el Presidente de la República, aunque pagase 200 años, no va a compensar lo que hizo con ese menor de edad. El daño que le provocó a ese niño, con todo lo que usted pudo haber pensado que se fue él de este mundo, considerando el entorno donde él estaba, y más allá, el daño social que esto genera, porque al escuchar, al ver lo que se provocó a ese menor de edad, y la irresponsabilidad también de los actores del sistema, que la fotografía y los videos de ese niño lo divulgaron como si se tratase de nada, sin resguardarle el más mínimo respeto a la dignidad de ese niño, que en vida sufrió todas las atrocidades del mundo, sin que nadie, nadie lo ayudara. Y eso es lo más doloroso del caso. ¿Dónde estaba el vecino? ¿Dónde estaba el que estaba en el entorno? ¿Dónde están los familiares? El padre dice, no lo pude ver, ocho meses sin ver, y eso es también otra situación que hay que tomar y no normalizar. Un padre, una madre que tenga a su hijo a cargo de otra persona, y usted no lo ve, ay, yo le mando el dinero, como que mandar dinero es lo único que necesita un menor de edad. Para un niño, el dinero es lo de menos. El adulto que está a cargo del niño es el que maneja el dinero, es que maneja y que le busque dinero. Pero para un menor de edad, que un papá le mande o no le mande dinero, eso no es lo que le representa. Para un menor de edad es ese papá, esa mamá que tiene. Y por otro lado, la madre. Señores, mujeres, tenemos que pensar en eso. Para mí, no puedo entender cómo alguien diga, yo tengo cinco hijos y tengo una pareja, y mi pareja no quiere tener a otro hijo más mío en la casa. Si mi pareja no quiere un hijo más mío en la casa, yo tampoco tengo que querer a esa pareja. Quien no quiere lo que es suyo, a usted tampoco la quiere, por más dinero que le esté dando, o que le haga creer que le esté dando. Si ese ser que salió de tus entrañas no le mueve a esa persona que se supone que te quiere y que está contigo, si no le mueve a compasión, a esa persona usted ni siquiera debería verla. Ni de vecino debería tenerlo cerca. Porque, ¿qué vale más una pareja que un hijo? Ese que te consta que es tuyo porque tú lo tuviste en tus entrañas. Poner a una pareja por encima de un hijo realmente vale la pena. Y en este caso no estoy minimizando dolor de nadie. Pero necesitamos también establecer las responsabilidades. Porque ese niño no murió así por así. Fue un largo periodo de tiempo donde perfectamente se pudo haber evitado. Lo pudo evitar el padre, la madre, la tía, el vecino, la vecina, el entorno, la escuela, la policía. Hay un montón de gente responsable. El sistema, el Estado. Y lo penoso de este caso no es que únicamente a ese niño le hemos o le han fallado. Es a cuántos otros niños más el Estado, el entorno, la familia, los padres, quienes están llamados a protegerlo le están fallando. ¿Cuántos niños más van a tener que morir o van a morir en esa circunstancia? Señores, normalizar el dolor, normalizar las pelas, normalizar el maltrato, hace mucho daño. Y eso no debemos seguir tolerándolo. De ver a una persona maltratar a un hijo y entender, no, es su hijo o es su pariente, le está dando. No, usted puede intervenir. Lo puede hacer de manera directa o lo puede hacer de manera anónima, a través de terceros, a través de otros. Usted puede. Y la ley le genera todas las condiciones para hacerlo. Puede llamar anónimo al 911. Puede llamar a la fiscalía. Puede llamar al servicio de emergencia, de atención a mujeres, el asterisco 462, ahora no recuerdo muy bien el número, pero lo voy a buscar más adelante y se lo voy a compartir. Puede llamar y anónimamente denunciar eso. Y es lo que yo quiero que en la mañana de hoy, al menos, de lo que yo estoy diciendo aquí, quiero dejárselo a usted. Puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia. Y no deje de hacerlo. Por ejemplo, si le genera preocupación o usted escucha algo de un niño, automáticamente muévase a accionar. Porque usted no sabe si ese accionar suyo es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuántos niños en nuestro entorno están sufriendo hoy día producto de ello? ¿Cuántos niños en nuestro entorno están desamparados y entendiendo que esta sociedad les está fallando? ¿Cuántos niños ya han dejado de llorar? Porque vuelvo y digo, cuando a un niño usted le está pegando, llora para sensibilizar al que le está pegando. Y si no lo logra, llora para ver si el vecino o alguien que le escuche pueda moverse a compasión y que lo dejen de golpear. Entonces, cuando ya eso no ocurre, el niño simplemente se resigna, recibe golpes, no llora. Está inmuta. Porque entiende, nadie me va a escuchar. Y en ese silencio, entonces, ahí es que comienza la peor etapa. Porque ya normaliza su interior que hay que golpearlo, hay que maltratarlo. Y en ese maltrato llega consigo un montón de situaciones. Que luego cuando lo escuchamos en el relato del Ministerio Público, de la Policía, o cuando vemos un reporte, nos horrorizamos. Pero ¿por qué no horrorizarnos antes de? ¿Por qué no tener esa intuición de hacerlo? Yo tengo la responsabilidad de actuar. Y siempre voy a escuchar, voy a recordar lo que decía mi abuela. Porque trabajar esos temas es duro. Porque tienes que enfrentarte a familia. Te vas a buscar un problema. Y tú poder decir, no importa que me busque un problema, pero al menos no formo parte de ese círculo que no hace nada. Que se queda callado. Que no reacciona. Que se queda como que nada es nada. Es mejor, es mejor tú ser parte de ese grupo que dice, no lo voy a tolerar y no importa, no importa lo que te puedas encontrar al respecto. Pero al menos que ese menor de edad sepa que alguien alzó la voz por él. Que alguien dijo, no, basta. Normalizar el castigo, señores, no debe ser tolerado. Y ahora vuelve otra vez el aspecto de cuando debatíamos el código penal, que se decía, oh, a los niños hay que darle la pela. Y normalizar la pela, recuerdo a muchos y legisladores decir en el Congreso, no, porque a mí me criaron dándome una pela. Por normalizar el dar una pela, es que pasa caso como el que ocurrió en la Altagracia. Es que pasa caso como el que ocurrió en los Prados con una bebé que su mamá también la mató a golpes. Es lo que pasa en otras provincias del país donde se normaliza el golpear a un niño. Y eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Ojalá, ojalá este caso no solo sirva para aplicar las condenas y sanciones que establece la ley y que se aboquen a analizar y a mejorar el Código Penal Dominicano, sino también que logre sensibilizar a miles de personas que entienden que en el maltrato infantil está la solución a problemas que están ahí. Un niño no va a dejar de ser o no se va a convertir en delincuente si usted no le pega. Un niño no se va a convertir en un vago si usted no le pega. Un niño no le va a respetar a usted por el simple hecho de pegarle. Porque al pegarlo, de hecho, usted genera en él un rechazo. Usted genera en él ese rechazo al golpearle, al maltratarle, como le hace. Entonces esas cosas no deben ocurrir. No deben normalizar. Es difícil porque uno se cría con el chip y que llega un momento y que en la propia crianza de los niños a veces te puedas decir y encuentres que el golpearle o el pegarle de una manera que ni siquiera un adulto, porque es que hay situaciones que se dan en torno al menor de edad que te dice, pero a un igual tú no lo haces. ¿Por qué no hacerlo con un igual? Porque ese se va a defender y va a darte lo que tiene que darte. Pero el indefenso está ahí y nadie va a poder responder por él y él tampoco va a poder responder por sí mismo. Entonces yo creo que este caso debe movernos a reflexionar sobre no normalizar el maltrato, de no normalizarlo bajo ninguna circunstancia, de no permitirlo, porque pueden llegar a casos y hechos como los que estamos viendo hoy día y con otros que se han repetido. Hablábamos aquí de una mamá que quemó a la niña de la cabeza completa en boca chica. Una niña de cinco años que han tenido o que le van a tener que hacer un injerto porque estaba ingresada en el Robert Reed. Una madre. Si se le puede llamar madre. O sea, ese tipo de cosas deben de ser de las que ocupen el foco de atención de los medios de comunicación, de las autoridades y de toda la sociedad en sentido general. Es todo el mundo a una de no maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. Porque en eso, al final, no vamos a tener resultados que queremos y vamos a tener desgracias como esa o peores de las que ya hemos visto. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.